Definitivamente que has llegado lejos Definitivamente nada que decir Te vieres a mi vida entre tierra y cielo En esta aventura me sumo a tu sueño Y soy tan pequeña cuando estás aquí Felices y cariñosos se mostraron ante cámaras esta pareja de ancianos En el día del amor y la amistad Quienes además llevan más de 40 años de haberse conocido Producto del fiel y sincero amor que han tenido durante sus etapas de enamorados Y hasta la fecha en la que hoy se encuentran aún siguen firmes Luzmila Chanchari Torres de 79 años Contó que conoció a su compañero de vida cuando tenía 39 años Después de haber puesto fin a su anterior compromiso Mientras que Herclive Impinchi Ramírez de 80 años Dijo que se enamoró de su esposa por el respeto, amor sincero y lealtad Que le mostraba en aquel tiempo cuando aún eran salientes La pareja de ancianos deja en claro a los jóvenes que se encuentran en la etapa de enamorados A tener confianza y respeto para poder llegar hasta donde la vida nos permita caminar juntos Bueno, en eso que me insistí a tomar un caldo de gallina, una cerveza y no lo senté Y preciso, el señor apareció a mí y él era soltero Él no tenía hijos, no tenía nada Solamente vivía en la casa de sus papás Y trabajando para ellos en la fiesta del año nuevo en Tres Unidos Nos hemos conocido un primer de enero Y luego empezamos a bailar, a bailar, a bailar Y tal vez que de repente nació el amor quizás de él Empezó a enamorarme Y yo decía, bueno ¿Cómo te sentías tú? Nada, me sonreía mal bien Y sabes qué decía, a la osita este hombrecito Piensa pues que le puedo querer Así de ella por la vida ¿Qué es lo que te ha enamorado de ella? Bueno, yo me he enamorado de ella Porque le vi una señora que no tenía ya compromiso Porque ella se había separado de su compromiso Y como yo era soltero Yo le garanticé ser su esposo A mí no me parecía difícil Que tenía sus hijos de otro compromiso Yo le digo, no te hagas problema Porque los hijos que tiene Son mis hijos Porque yo tengo el acto ya ¿Y cuántos años llevan juntos ya? 43 años 43 años Nosotros nunca discutimos Algunas veces es una palabrita Pero más no Pero más siempre nos hemos demostrado El respeto, el amor y la comprensión Eso es el secreto Para poder vivir en pareja Porque si el hombre va a ser machista Y saca vueltero Eso tampoco no es vida Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da el unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Apartes assim Es que fuera la fuerza del amor require No 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 Gracias.